¿Qué es la medicina interna? Los aspectos justamente son temáticas que se están abordando en este instante, por ejemplo el área broncopulmonar, por dar un ejemplo Miguel Ángel, de las áreas de la medicina que son parte de la medicina interna que ve principalmente a personas adultas y es lo que se está llevando en estos momentos en el salón que está a mis espaldas. Y estamos a la espera del director del departamento de medicina interna de nuestra universidad para que nos cuente más detalles de cómo funciona. Hemos ido y también tratando de ir enseñando a la gente de cómo se van repartiendo las distintas unidades de la medicina Miguel Ángel. Y en este caso la medicina interna es una de las más potentes y más grandes que hay y que aborda distintas áreas al interior de la medicina. Miguel Ángel. Efectivamente, por ejemplo, lo que tú mencionas. Es importante también el estar haciendo ese feedback entre los distintos profesionales del área de la salud para ir desarrollando distintos ámbitos y realidades que se van generando. Efectivamente, Miguel Ángel, que es muy importante el poder tener esa retroalimentación para mejorar la atención y mejorar la calidad de vida de las personas, que en definitiva es el punto fundamental que tiene la medicina. En este caso, la medicina interna transformándose en una de las cuatro áreas más importantes en ese punto de actividades que se va a estar desarrollando durante el día de hoy y se va a extender hasta mañana viernes en este mismo punto. Módulos de trabajo donde se va realizando esa retroalimentación. Claro, efectivamente. Ahí es tremendamente importante que la comunidad de alguna manera pueda tener antecedentes en lo que se está haciendo y de alguna u otra manera también poder expresar lo que le aflige y de qué manera tener los especialistas y las personas que están trabajando en este tipo de soluciones. En este tipo de soluciones de salud para poder encontrar lo que se está haciendo en este tipo de salud para poder encontrar lo que uno busca en definitiva, mejorarse. Y la parte gástrica interna, Carlos, apunta fundamentalmente a nuestros hábitos de alimentación, básicamente en donde de pronto no tenemos mucha capacidad de entender lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Lo veo que está preocupado, Carlos, anda buscando a alguien. Sí, estamos esperando al director del departamento que estaba terminando una reunión y va a venir a conversar con nosotros. Ahí ya viene acercándose al punto. Entonces estaba viendo al respecto, cierto, el ángel y que es justamente el director del departamento de medicina interna de la Universidad de la Frontera que nos puede aclarar más. Esas dudas que tenemos al respecto de lo que se realiza en esta área. Está por acá el director. Director, ¿cómo está? Para que la gente lo pueda entender antes de ir de lleno a lo que se está realizando en estos momentos. Cuando hablamos de medicina interna, ¿a qué nos referimos? Medicina interna es una especialidad de la medicina que incluye las patologías médicas del adulto. Ya cardiología, enfermedad respiratoria, gastroenterología, infectología, hematología. En definitiva, uno lo explica así como el pediatra de los adultos y nos encargamos de todas estas especialidades, tanto del paciente ambulatorio y hospitalizado, las personas adultas, en definitiva. Ahora, ¿estas jornadas en qué consisten que se están realizando en estos momentos justo a nuestra espalda? Sí, bueno, estas jornadas se vienen realizando hace más de 20 años en nuestra universidad. Esta es la número 27 jornadas que estamos haciendo en nuestro departamento. Paramos un par de años por la pandemia y estamos muy contentos de volver a realizarla. Reúne a los internistas, médicos generales, profesionales de la atención ambulatoria en relación a la medicina interna y abarcamos los principales hitos en relación a actualización en temática médica y acercar un poco lo que estamos haciendo como universidad a la comunidad, que es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos con esta jornada. Me imagino que también hay un proceso de retroalimentación entre colegas para ir viendo también la realidad de los distintos sectores, distintos territorios que hay y para ver también cómo adaptarse desde la academia en ese ámbito. Así es, bueno, uno de los principales intereses de esta jornada es la vinculación con el medio. O sea, traer un poco la medicina más actualizada al territorio, a lo que se está haciendo en los distintos centros de salud, atención primaria, hospitales no de nuestra red y poder actualizar las distintas temáticas. Uno de los énfasis que hemos puesto en el día de hoy, por ejemplo, con el primer módulo es una actualización en cardiología, donde nuestro profesor de la Universidad, el doctor Fernando Lana, hizo una actualización en manejo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y actualmente se está realizando el módulo de infectología, donde tenemos invitados argentinos, de la Universidad de Concepción también, donde están abarcando distintos tópicos como resistencia antibiótica, el rol de la salud pública en las enfermedades infecciosas emergentes y obviamente poder discutir la realidad local, nacional, internacional y poder contextualizarla en lo que se está haciendo en la región también. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para la medicina interna? ¿Hacia dónde tiene que apuntar? Post-pandemia también lo ha mencionado usted. Hay muchos desafíos en torno a cómo se va desarrollando la medicina en general. Exactamente. La medicina interna es un pilar dentro de la medicina. Fuimos los encargados de hacerle batalla al coronavirus, ¿no es cierto? Una enfermedad infecciosa principalmente, con repercusión sistémica, ¿no es cierto? Que trajo alta mortalidad a nivel nacional e internacional. Y eso nos trae como desafío actualizarnos en esa área, por supuesto, pero también no abandonar el resto de los pilares de la medicina interna, sobre todo en relación a las enfermedades crónicas. Hace probablemente 20 años atrás las enfermedades infecciosas eran las más relevantes, las que mataban más pacientes. Hoy día son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, gastrointestinales, coronarias, renales. Y por supuesto que como universidad uno de los principales roles es mantener el vínculo con la comunidad y actualizada a los futuros profesionales de la salud y, ¿por qué no?, también a la comunidad en general también. Ahí también toca un punto importante, que a raíz de la pandemia mucha gente dejó de ir por otras patologías. ¿También hay un desafío en normalizar esa atención? Absolutamente. Bueno, desde actividades como esta, ¿no es cierto?, que habían quedado un poquito de lado, de actualizarnos más allá del sub, ¿no es cierto?, de las pantallas. Yo creo que hoy día es importante volver a encontrarnos y volver a encontrarnos entre los colegas, entre los profesionales, muy relevante, pero también reconectarnos con nuestros pacientes. Y ese es un desafío relevante actualmente y poder transmitir la necesidad de prevenir distintas patologías con nuestros usuarios y pacientes. Las enfermedades crónicas, como lo decía, son relevantes hoy día. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los adultos. Y nosotros como especialidad tenemos mucho que aportar, por supuesto, a la transmisión del conocimiento y también a la creación de conocimiento por parte de la comunidad en relación a estas patologías. Son dos jornadas, si nos puede explicar cómo funcionar en esa línea. Sí, bueno, hoy día en los módulos de la mañana es cardiología y enfermedades iniciosas. En la tarde estamos con el módulo de metabólico y gastroenterología y tenemos una invitada también bien importante. Nos acompaña hoy día a mostrarle a inaugurar la ex subsección de salud pública, la doctora Paula Daza, que nos va a dar un recuento también de lo que fue la pandemia y el impacto que tuvo en nuestro país y cómo se enfrentó desde el punto de vista público este problema. Mañana la jornada parte igual temprano, 8, 8 y media de la mañana. Hay un módulo de enfermedades pulmonares, hematología, oncología, ya cerrando también con un bloque de diabetes mañana y tarde. Así que nosotros estamos muy contentos. Son casi 400 los asistentes hoy día que han llenado los salones acá del Hotel Dreams. Esperamos seguir esta tradición universitaria, asistencial, ¿no es cierto?, de traer el conocimiento a nuestra comunidad y esperamos seguir contando con el apoyo siempre de la universidad y del público que hoy día nos tiene muy contentos que recibió el llamado y nos pudo acompañar de manera masiva en esta importante jornada. Miguel Ángel, una importante circulación y trabajo también que se está desarrollando con este tipo de actividades que habían quedado un poquito de lado de manera presencial a raíz de la pandemia, pero ya se están volviendo a la normalidad de esa línea. Se entiende perfectamente la situación, Carlos, que es encontrar salud ahora en el cara a cara con el facultativo y obviamente estas jornadas están apuntando a eso. Sí, efectivamente, es el volver a esa situación y el poder volver a la normalidad, entre comillas, Miguel Ángel. Por eso la importancia de este tipo de actividades que se van, insistimos, a estar realizando durante todo el día de hoy y mañana también en este mismo lugar.